¡Suscríbete al canal! 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 La gente suele ser muy ácida en las redes, entonces yo tengo que saber cómo manejarme. Esa es mi humor, a mi me encanta eso. Pero a nivel mediático la gente... Es que no pega, no pega. Pesado, pesado, pesado. Entonces hay que saber cómo moverse. Y no pega, dijo el razono altruista. 100%. ¿Qué edad tienes o no? Queda aparente. No sé. Dejemos contenido para la entrevista, ¿no? 25. ¿25? Mira, joven. Con una muñeca así. Tan, tan. O sea, yo le llevo dos años para con su papá. No es justo. No, iba a decir algo muy cruel, pero no puedo, amor. La señora, la mamá de él, tú pareces así. Es que teníamos invitado que su mamá parecía como pueda. Sí, no voy a ver, no voy a ver. Y el pelo de esa señora. 12 veces en Venezuela el año pasado. Yo no sé. ¿Cómo huele? Coalto, ¿viste? Millones. Porque le pagan cada vez que va. Eso es lo que queremos. Aquí hay muchos venezolanos. Sí. Hasta yo. Ni . Ni . Ni . Ni . Ni . No, no. No, no. No, no. No, no. El venezolano. El año pasado fue 12 veces nada más. Sencillito. ¿Dónde estás? A Caracas. Te gusta mucho. ¿Dónde tú vives? Maracaibo. ¿Sientes calor aquí en República Dominicana? O sea, hay calor. Pero Maracaibo. Y humedad. Vamos, por favor. Sin anuncios. Directo. Este invitado es súper especial. Manuel Conecta. Está aquí en República Dominicana. Bendiciones. Bienvenido. Para acá. No se imagino lo emocionado que estoy por estar acá. De verdad. Vas a estar en la República Dominicana buscando obras para ayudar. Así que vamos a motivar a que te escriban tu DM, a que te sigan. Para que tú entonces escojas con una varita alguien que realmente se lo necesita. Correcto. Cualquier caso por otro lado de personas que se encuentran en la casa en tu domingo, que la gente conozca. Esos casos que ven todo el tiempo en la calle. Que quieran tener la intención de que alguien los pueda sorprender, te los pueden enviar. Gracias por venir Jessica en punto. Y que papá Dios te sea feliz. Muchas gracias por la invitación. Yo soy el de la Chelsea, entonces tú tienes que también conocer las playas de aquí. Después que tú ayudes. ¡Brian! Espérate. No, la playa. La playa, la playa, la playa. Y ese es mi estilo. Ese es su estilo. Estamos en backstage. Sí. Y me han dicho que si conozco las playas no me voy a querer ir. No, no. Pero yo vine de vacaciones y tengo 6 años y desde ya. No con la patuta cana. Terrenas. Sí. No, no, no. Terrenas. Terrenas. Y la pobreza a intervenir. Gracias. Gracias. Gracias.